Su padre fue un prupero industrial del sector farmacéutico que hizo una fortuna al vender parte de su empresa, IFESA, al gigante sueco Astra. Llamado Juan Trías Bertrán, sus iniciales coinciden con el nombre de un trust familiar gestionado por el banco suizo Guts, de JTV Family Settlement, según los documentos a los que han tenido acceso la Sexta y el Confidencial, en una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El trust fideicomiso es una figura muy popular en el mundo anglosajón para gestionar las herencias minimizando la factura de hacienda. Y en este figuran, según una comunicación interna del despacho Appleby, dos clientes, el propio Juan Trías Bertrán y María Vidal de Llobatera Basols, la madre de Xavier Trías. El documento es de 2008 y en él el despacho Appleby da respuesta a una consulta del banco suizo Guts que gestiona el fideicomiso. Quiere saber si hay algún conflicto con alguno de los beneficiarios del mismo. Gracias a esa comunicación conocemos sus nombres. Trías es entonces candidato a la Alcaldía de Barcelona y portavoz de Ciúne al Ayuntamiento. También uno de esos beneficiarios. Aparece con su nombre castellanizado, Javier Trías Viral de Llobatera. Y junto a él, sus once hermanos y un sobrino, Javier Cabretrías. Dos o tres preguntas y... También queda expuesto cómo será el reparto de los fondos del Trust. El 50% está destinado a once de los doce beneficiarios. Además, se constituye un subfondo que irá a parar íntegro a uno de ellos. Y de JTV, Family Settlement, no era la única estructura offshore de la familia Trías. Vinculada al fideicomiso, figura una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Uno de los paraísos fiscales más populares entre grandes fortunas de todo el mundo. Pues esa es la información el viernes. Se la mostramos toda a Xavier Trías durante una entrevista. Y por sorpresa quisimos preguntarle por qué aparecía su nombre entre los documentos del despacho de abogados Appleby. Y esto fue lo que pasó. Xavier Trías nos da una entrevista. La sexta y el confidencial se la han pedido. Su equipo de prensa no ha preguntado por qué. Bienvenido. Primero hablamos de la actualidad política. No me meto con la justicia, yo creo que esto. Enseguida. Porque usted nunca ha tenido una cuenta, una sociedad, un Trust fuera de España. No, no, no. ¿Me puede decir algo si le suena de JTV Settlement? ¿Le suena de algo? Las siglas JTV coinciden casualmente con el nombre de su padre. Juan Trías Bertrán. Este es mi padre, sí. Juan Trías Bertrán es mi padre. ¿Ya ha oído alguna vez hablar de este Trust, JTV Settlement? No. No sé lo que es esto. Tenemos un documento de ese Trust en el que aparece el nombre de su padre y también el de su madre como beneficiarios de él. ¿De qué? De un Trust que se llama JTV Settlement. Pues no tengo ni idea, pero ni idea. También aparece el nombre de sus once hermanos. Que además hace muchos años que está muerto mi padre, pero muchos años, ¿no? Y por tanto, pues ni idea. Aparecen sus once hermanos también. Aparece su nombre. ¿Mi nombre? También aparece su madre. ¿Mi nombre también? Aquí lo tengo. Javier Trías. Sí, puede ser. No sé. ¿Lo ha visto alguna vez? No. En este documento, es año 2008. Ah. Creo que unos meses después de que muriera su madre, hablan de cómo repartirse el Trust al 50%. Pues no tengo ni idea. Todos los datos que hay en este papel y en otros documentos que tenemos aquí, vienen de Banca Cuts, que es una banca privada en Ginebra, que se encargan de abrir cuentas. No tengo ni idea, porque nunca me he cuidado de esto. Y por tanto, no tengo ni idea. Si esto es verdad, no tengo ni idea. Dice, nunca me he cuidado de esto. Eso es que alguien de la familia sí que se ha cuidado de estos asuntos. Bueno, los temas de herencia familiar, pues los ha llevado siempre mi hermano mayor, que desgraciadamente, pues ha muerto hace un año. Pero la verdad es que exactamente no sé de qué me ha hablado. ¿Y usted nunca ha oído que fuera beneficiario de este Trust? No, no, no. Yo he recibido dinero de la herencia de mi madre. Y esto sí que es verdad. Pero no he recibido de ningún Trust ni ninguna cosa de estas que yo sepa. Pero dinero en el extranjero, ¿estamos hablando? No, no, no. Tampoco. Sale la herencia y preguntamos por la sociedad en Islas Vírgenes Británicas. Entonces... ¿Y ha habido de hablar, por ejemplo, de una sociedad en Islas Vírgenes Británicas que podría estar relacionada con su madre? No. Mi pobre madre es una señora que ha tenido 12 hijos y que nunca se ha ocupado de ninguna cosa. O sea, que me extrañaría mucho de esto. Pero su madre sí que aparece. Pero eso no forma parte de la petición para la entrevista. O sea, que puedes parar... ¿Nunca ha habido ningún problema? O sea, en la entrevista se ha pedido, no se mintió en ningún momento... No, 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 pero sí me ha sido igual. Me ha sido igual, sí, sí, sí. ¿Les suena esta sociedad, Jair? No. ¿Le consta que esta sociedad tuviese una cuenta en Suiza en algún momento? Es que no sé de qué me habla. Yo creo que usted me está haciendo aquí un embolao. No. Son preguntas. No, hombre. Usted si quiere responde, tiene libertad de responder, tengo libertad de preguntar. Sí, hombre, claro que sí. Pero son preguntas que no conozco, es decir, que no tengo ni idea. Usted me habla de cosas que no tengo ni idea. Pero aparece su nombre. ¿No le extraña que una firma de Caimán tenga su nombre, el de sus 11 hermanos, el de su sobrino, el de sus padres, en varios documentos? No, no, me parece rarísimo. Que los vinculen. No, no, me parece rarísimo. No tengo ni idea de lo que usted me está hablando. Pero ni idea. Pero ni la más mínima idea. Es que decir, si yo supiera de qué me está hablando, le diría, no tengo ni idea de lo que me está hablando. ¿Ve que alguien de su familia se hizo cargo de esto sin decérselo a usted? Es que no tengo ni idea. Es que no me atrevo a decir nada de esto porque a mí esto que usted me explica es como si me hablaran en japonés. O sea que usted si va insistiendo por esta teoría, no vamos a tener entrevista porque es una entrevista basada en cosas que no son verdad. ¿Su familia tiene alguna relación con el banco Kutz? Es que no lo sé. Es que usted me pregunta unas cosas. Fíjese, tengo 12 hermanos. Me es imposible que yo le diga si algún hermano mío puede tener relación con un banco de estos. Ni idea. Yo creo que usted me está metiendo una trampa porque me habla de cosas que no conozco. O sea, usted me habla... Pero ahora aparece su nombre. No le noto tampoco preocupado diciéndome por qué aparece mi nombre ahí. No, no. Es que usted me explica una cosa que es que no la conozco. Continuamos con la situación esta compleja. Que yo digo de una manera de actuar, de gente que actúa de una manera, como mínimo diríamos, difícil y extraña. ¿Cree que esto es una persecución? No. Creo que la manera de hacer usted las preguntas y de tratarme el tema no es la correcta. Lo lógico es que usted me explique esta información, yo intente informarme y sea capaz de responderle. Algo que a mí no me parece serio es que usted me plantee esto sin que yo pueda tener la información. Pero es una información que usted debe tener. Bueno, usted va diciendo que yo debo tener y no. Información de algo que está sucediendo en su familia, algo que sucede justo meses después de que muera su madre, algo que está activo hasta 2013. De las cosas de mi familia... ¿Su hermano no le dijo nunca? Aparece tu nombre. Mis hermanos se cuidan de unas cosas y yo me ocupo de otras cosas que es de mi vida privada. De la vida de mis hermanos no me ocupo yo. Solo faltaría, porque fíjese, yo tengo 12 hermanos con los cuñados, con los nietos. Es imposible. Por tanto, pues no... ¿Y nunca han hablado de esto en casa? No. No, no. No, 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 porque es decir, yo tengo mi vida, ¿no? Pero nunca han hablado de unos trast conectados con Ginebra. No sé de qué me habla. Si usted me dice que es un... Fótale, sé también. Pero si usted me dice que es un trast, es que no sé ni lo que es un trast. Fíjese usted. ¿Y una sociedad de mis alvígenes? Si sé pocas cosas, ¿no? O menos. Usted cuando me habla de una sociedad en las Islas Vírgenes me parece una cosa absolutamente sorprendente. ¿Y en la herencia nunca apareció nada así? No, que yo sepa, ¿no? Yo creo que usted, bueno, no sé, hace una entrevista que debe tener usted una información que si me la pasa la acotejaré. Pero si no, pues no... Me siento otra vez, me encuentro otra vez en la misma situación que ya me encontré una vez, de una sensación de indefensión. Porque usted explica unas cosas que como que no las sé, pues usted las puede utilizar como quiera. Y yo estoy en una situación extraña. Porque todo esto puede ser falso o puede tener una parte de verdad o puede tener una explicación. Pero yo, sinceramente, usted me habla de unas cosas que me parecen chino. Pues se había trías que denuncia indefensión, que lo más repetido es no sé de qué me están hablando. Incluso llega a decir en algún momento, no es verdad, pero atención a ese último momento que dice, no lo niego. Podría ser, podría tener una parte de verdad. Joaquín, importantísimo, Joaquín Castellón, ¿en algún momento os pide los papeles de los que estamos hablando? Es sorprendente porque yo se los enseño durante varios minutos de la entrevista y no hace ninguna demanda de cogérmelos, ni de decir, oye, lo quiero ver, déjame analizarlo. Sí que lo dice, sí que hay momentos de entrevista en los que dice, usted me da los papeles, yo los veo, pero los tengo delante todo el rato. También la política del Consorcio Internacional es la que te he contado antes, no se entregan documentos, se dejan ver. Sí que es verdad que después, yo he seguido en contacto con su equipo, esta entrevista se grabó a las 2 del mediodía, a las 6, sí que me dijeron, oye, queremos ver los papeles, les ofrecí enseñárselos, les dije, si queréis por Skype os los enseño. Me dijeron, bueno, el lunes lo vemos. Les dije, tenéis, el tiempo corre, esto de 72 horas en periodismo es mucho, mucho tiempo. Así que vosotros veréis, hemos seguido hablando, de momento no hemos tenido Skype, no les he vuelto a enseñar los papeles. Dice Trías que denuncia cierta indefensión porque no conoce la información de la que le estamos hablando, sin embargo, ¿de dónde? Explícanos, ¿cómo se verifica la fuente? ¿Cómo hemos verificado toda esa información que tú le planteabas? Es que esta información no es solo sobre el señor Trías, estamos hablando, como decíamos antes, 13 millones y medio de documentos que llegan a Alemania, que llegan de dos despachos de abogados, Appleby hacia City y de 19 jurisdicciones opacas diferentes. Esto sale de Appleby y hemos contactado con Banca Cuts, hemos contactado con Appleby. El último contacto, el señor Trías, hace 48 horas, más de 48 horas, que le preguntamos para ver si tenía algún conocimiento de por qué en este documento, que este es el original, aparece aquí su nombre. ¿Y el último contacto que habéis tenido? ¿No se ha querido informar de lo que les estabais mostrando? ¿No ha habido ninguna otra respuesta más que no lo sé? Hemos hablado hace una hora prácticamente, una hora antes de empezar este programa con él, y lo que nos insistía es que no es verdad. Dice que es mentira, que ha hablado con sus hermanos y que ninguno de ellos conoce esto. Es decir, que ha hablado con sus hermanos después de la entrevista. Nos contó que el mismo viernes, al salir de la entrevista, habló con sus hermanos y lo ha vuelto a hablar, pues por lo que nos dice, durante este fin de semana. ¿Cuánto duró la grabación, Joaquín? Estuvimos una media hora reunidos con él. Ya que habéis visto siete minutos de esa grabación. Yo creo que los más interesantes, porque hubo unas 35 preguntas que le hicimos, pero al final se repetía la misma respuesta de, no sé de qué me está hablando. Como veis hay muchos silencios, porque lo fundamental era que él se explicara. No somos policías, no es un interrogatorio, somos periodistas, y como le decíamos a él, en el momento que no quiera responder, puede levantarse e irse sin ningún problema. Joaquín Castellón, jefe de Investigación de la Sexta. Muchísimas gracias por toda la información. Joaquín Castellón, jefe de Investigación de la Sexta.